Potenciar el ahorro de portadores energéticos, dada la coyuntura que hoy vive el país en la disponibilidad de combustible, así como la optimización de las producciones en horario de mayor demanda, figuran entre las medidas que adoptan en Kumaneagua para consumir por debajo de los 214 megawatts diarios asignados a la municipalidad. La desconexión de la electricidad en las entidades administrativas en el horario pico del mediodía y la tarde-noche figura como acción más generalizada en el territorio, así como el desplazamiento productivo en empresas de mayor consumo. Hasta el cierre del día de hoy, las acciones posibilitan cumplir con las demandas favoritas. Sin dejar de hacerse, incluso el trabajo a distancia, se aplazan eventos de todo tipo y se reacomodan actividades docentes. De igual forma, y en el afán por lograr un uso más racional y óptimo del combustible, se mantiene apagado todo el sistema de climatización, conectando solamente los necesarios. Control constituye por estos tiempos palabra de orden para evitar el desvío de tan importante recurso. Esta acción va más allá del que debe ejercer la administración, pues en tiempos como los que vivimos, la supervisión de lo que se gasta en cada centro laboral es tarea de todos. Guillermo Martínez López, Notisur.